TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Casanare implementa unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas. Un oficio es un trabajo, y eso fue lo que la Gobernación de Casanare le propuso hacer a varios de sus habitantes con la implementación de unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas de la Estrategia de Red Unidos. A través del Sistema General de Regalías pudimos nosotros aprovechar estos recursos para que las familias más vulnerables del departamento pudieran tener acceso a un empleo digno, que fueran ellos mismos generadores de su propio empleo, y lo más importante es que hoy ellos están generando otros empleos a través de todos estos proyectos. En este proyecto se ofrecieron capacitaciones en belleza, confección y platos propios de la región. En total participaron 19 hombres y 481 mujeres de los 19 municipios del departamento de Casanare. Aprendí a hacer los chorizos, las rellenas, las hallacas bien como se hacen, los tungos de arroz. Pues me mejoró la vida porque aprendí con ella a preparar mejor las cosas y a financiar mejor mi platica para poder comprar. Para muchas mujeres, este proyecto fue la oportunidad para trabajar desde sus casas. Que nos dieron como medio de uno trabajar porque yo trabajaba en los salones. Me tocaba correr, me tocaba venir, estar pendiente de mi niño, que el almuerzo que ya iba a llegar, que corra otra vez para el trabajo. Cambio, uno está aquí pendiente de sus cosas y está en su trabajo. El proyecto entregó a cada beneficiario los insumos necesarios para que pudieran empezar a trabajar sin ninguna excusa. En total se invirtieron 3.589 millones del Sistema General de Regalías. Los beneficiarios del proyecto se capacitaron, recibieron insumos, aprendieron de contabilidad, de emprendimiento, de atención al cliente y se volvieron productivos. Estas personas que hoy tienen su propio negocio, gracias a las unidades productivas, le aportan al departamento, le aportan al turismo, le aportan al desarrollo, le aportan al comercio, a la economía de toda una región que ellos mismos están porque ellos compran los productos acá en Yopal, salen y hacen que la economía se mueva.